hola amigos soy claycan bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego este se llama DC legends y bueno estos que están acá son los personajes acá como ven ya desbloqueé estos que están aquí 6 son los 6 primero pero bueno todos estos van a ser los personajes que vamos a poder conseguir para los combates amigos se ve que está bastante bueno lo acabo de descargar estoy en el nivel en el nivel 5 me parece si en el nivel 5 y bueno este es mi equipo vamos a ver esto que están aquí batman mujer maravilla flecha verde y flash estos es el equipo que tengo por ahora cuando empezó me dieron a superman pero bueno me lo quitaron yo creo solamente era de práctica para el tutorial y bueno aquí ya combate como pueden ver estoy en el primer capítulo y es la última vamos a ver si puedo ganar aquí vamos a hacer los combates para ver para que vean que está bastante bueno este juego descarguen lo que está disponible en la app store y supongo también en google play vamos a empezar con los ataques a ver qué tal está para que vean bueno vamos a darle con este esta es la primera vez que estoy combatiendo y se ve genial apenas lo acabo de poner en el equipo vamos a darle con el de la flecha verde si este me gusta porque le da todo bueno tenía al otro pero lo cambié por este flash y este batman también pelea muy bien me gusta bastante vamos a ver la mujer maravilla ahí está también se ve genial la verdad que se mira muy padre el juego los poderes y todo este rollo se ve bastante bien genial vamos a ver qué hace este que bien vamos a darle en la torre de una vez y bueno me parece que termine este combate bueno todavía no creo bien es uno más por ahí vamos a darle en la torre vamos a ver qué es lo que hace batman se ve genial tiene cada quien algunas habilidades diferentes y cada vez que lo suben subamos más de nivel van a estar mucho mejor bueno vamos a darle en la torre a este con flash este si se ve genial este flash tira bastante golpe este de la flecha también me gusta bastante tan genial este juego si les gusta no no olviden está en la google play y en la app store la verdad que lo descargue porque aquí me gané 40 gemas de regalo en las tareas de dragon city y bueno lo estuve jugando un rato y si me gustó así que lo voy a seguir jugando un poco más se mira que está muy bien el juego todo se ve genial bueno vamos a darle con flecha verde vamos un golpe más este parece que le tocó a flash el final ahí está he ganado que bien bueno amigos este juego la verdad que está genial se los recomiendo bueno me parece que ya los aumente un poco de nivel vamos a ver aquí en las misiones estas son las misiones y bueno una vez más todavía estoy con esto de los tutorial porque bueno creo que desbloquea a alguien más vamos a ver apenas lo acabo de empezar y me parece que voy a poder aumentarlos una vez más de nivel vamos ah que bien ya estoy estoy en a dos amigos no no que no quisiera cambiar a este pero bueno así me lo pidieron vamos a ver qué pasa ya estamos en el capítulo 2 todavía esto está algo así como como mostrando cómo se debe de jugar ya que apenas lo acabo de empezar a jugar no vamos está tardando un poco bueno ya que está tardando un saludo para brian brian romero amigo por favor cuida los comentarios inadecuados para estos vídeos ya que hay muchos niños mirándolos por favor si quieren que los saludos sean amables en los comentarios y también para dar gay bueno amigos espero que vean estos saludos porque brian ya te había saludado por ahí pero en los vídeos donde me piden saludos en el siguiente vídeo le mando saludos y en ese en ese vídeo donde les mando saludos me vuelven a pedir otro más ni siquiera ven los saludos no sé para qué quieren saludos si no los van a mirar bueno vamos a seguir combatiendo bueno vamos a seguir combatiendo si de verdad quieren saludos pues por lo menos miren los amigos pues para que valga la pena estarle mandando saludos ya que no vale la pena mandarle saludos a personas que ni siquiera ven ven el saludo ni nada de eso no bueno vamos a seguir dándole en la torre a estos ya que todos los comentarios inadecuados para este vídeo van a ser reportados denunciados y todo ese rollo amigos por favor sean amables en los comentarios vamos mujer maravilla dale en la torre bueno parece que bueno no he terminado falta uno más vamos a dar una vuelta más para terminar este vídeo me gustan los golpes que pega batman y también bueno vamos a ver a esta mujer maravilla también está genial parece que me quitaron a flash y me pusieron a este no está tan mal está bastante bien pero creo que voy a dejar a flash en lugar de este que aparece aquí de este amigos flash me gusta más o tal vez lo podría cambiar por el arquero porque batman y la mujer maravilla definitivamente los voy a dejar acá ya que son personajes que me gustan bastante y el otro que me gusta también bastante es flash lo cambiaré por cualquiera de estos dos vamos a darle en la torre bueno este no es tan débil es bastante fuerte quita un montón amigos tal vez lo cambiaría por el arquero los personajes están geniales la verdad que si me gustan una vez más salió esta es tercera no pensé que fuera a haber tres solamente pensé que iban a salir dos pero bueno en esta ocasión hubo tres igual les voy a dar en la torre ya que los aumente de nivel a este como es nuevo aún no lo he subido voy a checar bien para aumentarles un poco más el nivel de las armas y también su nivel aunque no están tan débiles ya que si si les voy a dar en la torre una vez más vamos batman no le quitó nada que mal plan vamos a ver el arquero eso está muy bien esta mujer maravilla si me encanta que pasó ahora va mi turno malvado me parece que con este va a tener ahora si este es el que digo que está bastante fuerte aunque ahora quedó mal solamente le quitó 90 bueno parece que ahora si el final es para la mujer maravilla vamos a ver ya estamos en el capítulo 2 que bien bueno vamos al inicio y bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente si les gustó este juego pues descarguenlo que está en la app store y también en google play creo que si no he checado bien pero debe de estar también ahora si bye y y y Gracias.